Fielo baby Corazón confundido, miras donde has caído Dime ahora, ¿cómo salimos de aquí? Me has puesto en una situación donde no existe salvación Me dejas en la perdición Jugaste con dos corazones causándoles heridas, sufrimientos y traiciones Inicias una guerra Y en medio de esta me dejas en él Fuego cruzado El terreno de guerra es el amor Balas hechas de dolor, van directo al corazón Y me apuntan a mí Y me apuntan por ti Soy un soldado En medio del amor y la pasión Donde lo desmunición Se pelea por traición Y me apuntan a mí Y me apuntan por ti Cuando el corazón te traiciona Y debes pagar las consecuencias Espero que estés contento con lo que está sucediendo Por tu culpa ahora nos toca sufrir Y jugaste con dos corazones causándoles heridas, sufrimientos y traiciones Y si inicias una guerra Y en medio de esta me dejas en él Fuego cruzado El terreno de guerra es el amor Balas hechas de dolor, van directo al corazón Y me apuntan a mí Y me apuntan por ti Soy un soldado En medio del amor y la pasión Donde lo desmunición Se pelea por traición Y me apuntan a mí Y me apuntan por ti Y ahora, ¿qué hago? Dime corazón Fiero baby Fuego cruzado El terreno de guerra es el amor Balas hechas de dolor Van directo al corazón Y me apuntan a mí Y me apuntan por ti Soy un soldado En medio del amor y la pasión Donde lo desmunición Se pelea por traición Y me apuntan a mí Y me apuntan por ti Soy un soldado Y me apuntan por ti Pasión Traición Traición A mí Y me apuntan por ti Amor y la pasión Y me apuntan por ti Y me apuntan por ti